Porque dijeron que había una bomba y resulta que más de una hora la bomba ya habría explotado ya, pues esas weas explotan al tiro, no hay esto en la tele, este es puro grupo para que nosotros los pobres salgamos cagando para afuera, a sufrir para darle más color a la tele. ¿Sí, caballero? ¿Todavía sigo en el suelo? Yo voy allá, me lo saqué yo y me voy a ir para mi casa, ¿qué te hago con estar aquí, caballero? Y más encima soy dializada, no soy materiales los weones yo, yo me voy, me voy. Yo me voy, ya me lo saqué, cállate oh vieja culia, mire ya me lo saqué, ya ve.